¿Cuál es el culpable de todo esto? Uno de los culpables. Es nuestro director Martín Sabán, que se encarga de dirigirnos. Pero platíquen, para que yo sepa más o menos cómo es la onda para una escena. O sea, primero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos primero? Leemos las escenas. Entendemos de qué va el cuento. Quiero que todos estén aquí, conscientes de lo que voy a decir. Leo tiene un texto. Es este, miren. Te esperamos afuera. Se abren las apuestas a que se equivoquen. Simón, te estuve buscando por todos lados. Te llamé, te mandé mensaje. Pensé que... Te esperamos afuera, sí. No, no lo puedo creer. Me voy, me voy. Me voy de este lugar. ¿Qué haces con esa maneta en la mano? Hacemos la apuesta en escena. Ponemos las cámaras, ponemos las luces, ponemos los micrófonos. Le avisamos a todo el equipo técnico cómo se van a manejar los actores. Y después le avisamos a los actores cómo se van a manejar en base a lo que está escrito en la escena. Y después lo ensayamos, lo grabamos y lo pasamos por televisión. Muy fácil. Todo esto escena por escena unas 4.000 veces al año. Simón, ¿dónde estás? Estuve buscando, le llamé, le mandé un mensaje. Pensé que... Simón, ¿qué haces con la... ...la última mano? Sí, querés te esperamos afuera. ¿Estás solo? Sí, te vas a decir. No, 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 no me puedes dejar sola. No te puedes ir. Simón, no. Luna, no tengo opción. Luna, es una decisión que ya está tomada, ¿ok? No tengo otra opción. Claro que hay miles de opciones. Tiene muchas posibilidades. Este país es muy grande. Tiene que haber un lugar para ti. A ver, si le pides, dimensión. Chicos, la verdad, es un placer trabajar con ustedes. Enhorabuena y por muchas temporadas de Soy Luna. Sí, se graban las escenas. Hay tiempos muy apresurados siempre. Y mucha gente trabajando para que esto sea posible. Ojalá, ojalá que les guste. Les mando un beso. No, 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 no.